Y luego dicen que no existen Cuando fui a la playa un marcianito apareció Con una sonrisa el anime saludó Tomaba refresco, comía torta de jamón Y yo sorprendido le di nieve de limón El marcianito, mi nieve se acabó El muy apenado una disculpa me pidió Pero de repente una canción me cantó A ritmo de rap bailó y me cantó ¡Arraplar! Hola cocotín, con mucha atención Te voy a enseñar a bailar esta canción Mueve la cadera, mueve con los pies Una vueltecita y empezamos otra vez Hola cocotín, con mucha atención Te voy a enseñar a bailar esta canción Mueve la cadera, mueve con los pies Una vueltecita y empezamos otra vez ¡Échale coño, échale! A ver, estamos aprendiendo, vamos, vamos No, 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 no No, 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 no No te pensamos al topo, no No te pensamos al topo, no No, 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 no ¡Ay, qué bonito, Cuchi Cuchi! Buenas tardes ¿Estamos presentando el día de hoy? ¿En quién? El cumpleaños de Kareli ¿El cumpleaños de quién? De Kareli ¿De Kareli? ¿Dónde está Kareli? Que no la veo ¡Ahí está el aplauso fuerte! ¡Aplána al Herrecio! ¡Ven, aplána al Herrecio! ¡Felicidades! ¡Felicidades, hermosa! ¡El aplauso fuerte! ¡Felicidades, hermosa! ¡Felicidades, hermosa! ¡Ven, para acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Dame la mano! ¡Ven, espalito! ¡Ven, espalito! ¡Ven, espalito! ¡Aplauda al Herrecio! ¡También es la placeratura! ¡Marece el aplauso! con mucho cariño para nuestra querida y nuestra querida Francesca y esto es y esto es Paquito y todos aplaudiendo vámonos y esto es Paquito los aplausos no se oyen más rápido, más rápido aplauden a la presa de este lado vamos, vamos rápido, rápido rápido, rápido cámara rápida y todos aplaudiendo rápido, rápido, rápido 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 rápido entonces, ¿quién ganó? la niña por eso, ¿quién representa a la niña? entonces, ¿quién ganó? yo a que no, porque falta que participes conmigo vamos a ver ¿quién gana si Carelli o Cocotín? ¿a quién le van a Carelli o a Cocotín? Carelli o Cocotín? fíjense que todos todos que le van a Cocotín yo les doy un regalo ¿aquí le van a Carelli o Cocotín? cojotín bueno, ¿quién empieza? ¿tú o yo? ¿quién? ¿yo? ¿puedes decir hacer? ¿tú? pero van a aplaudir fuerte ¿eh? música maestra vamos, todos aplaudiendo al mismo viene ¡viene! ¡viene! ¿qué? ¿cuál trompa señora? a trampa otra vez ¿quién va? ¿tú o yo? ¿quién va? ¿tú o yo? música y todos aplaudiendo vamos, rápido, rápido ¡viene! ¿quién ganó? ¡ya no, Carelli el aplauso fuerte al ritmo de la compañía ¿qué? ¿cómo está pasando? solo, solo aplágnale a gracia alegrito Camina de la hoja Si quiere el chico El derecho Perrito 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 Había una fuente Chorrito Perrito Sáquese A ver, la de perrito ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, alma tu rola Es la palabra perrito A ver, venga, venga Venga, venga No se vaya a caer Despacito, despacito Venga, venga, venga ¿Cuál es? El baile del perrito Vamos, dale regalo Rígido A bailar A ver los aplausos A ver, los aplausos Vamos, vamos A ver, los aplausos Fuerte para mí ¡Venga, venga, venga! No se vaya 사용 ¡Venga! Venga, venga, venga A ver, acérquese papi y mami, por favor, don Francesca. A ver, a ver, amor, dale ejercita. A ver, rica, rica, rica. Posa, hazlo para atrás, amor, para que le dé a la bebé. A ver, dos aplaudiendo, ¡fuerte! Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, pásale muchísimo. Háganle chance a papá, viene papá, no es su bebé. A ver, dos aplaudiendo, ¡vamos! A la fuente de tres van a apagar la velita. A la una, a la dos, y a la tres. ¡Fuerte! 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 ¡Ayúdeme! ¡Maldita! 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 ¡La mordita! ¡Bravo! ¡La foto para el face, por favor! ¡La foto para el face! ¡La foto para el face! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Ahí está el aplauso! ¡Una, dos, tres! ¡Atrás! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Hola! ¡Una! ¡Una, dos, tres! ¿Ese es a quién se le damos? A las niñas. A ver, mi amor. A ver, Karely, ven. Mi amor, para ti, qué hermosa. A ver, miren, miren, miren. Primero, las niñas. Órale. Miren, miren. Miren, miren, miren. El reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver el reino, el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés Es que tiene 1500 chimpanzas y los miras no los ves Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies Que la música no se oye pero se ve y que dos y dos son tres Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver...